Sucio que soy 2025 y está llegando a los diferentes mercados a nivel mundial No cambia mucho en relación a su versión anterior Se mantiene híbrido pero ya presentó las pruebas oficiales de seguridad en la EuroCAD Solo obtuvo 3 estrellas de seguridad ¿Qué pasó? Vamos a ver en este video a detalle lo que fue o más bien por qué obtuvo esta tan, digamos, no tan alta calificación en seguridad Vamos a ver El Suzuki Swift 2024 fue una de las revelaciones del anterior año de la marca japonesa Y ahora ha sido evaluado por la EuroCAD O tenía una calificación de 3 estrellas en seguridad general Si bien este es un resultado un poco bajo Es importante comprender el porqué de esta calificación Y es que según la EuroCAD El nuevo Swift tiene solamente el 67% de protección para ocupantes adultos Presentó una adecuada protección para la mayoría de las áreas del cuerpo en impactos frontales y laterales Pero una protección marginal para el cuello del ocupante del asiento trasero en impacto frontal Además también determinaron una ausencia del sistema de frenado autónomo de emergencia Y soporte para la asistencia de mantenimiento de carril En el caso de la protección de ocupantes infantiles Obtuvo una calificación del 65% Presentando una adecuada protección para la mayoría de las edades Y tamaños de niños en impactos frontales y laterales La presencia de los airbags laterales para la cabeza y el tórax Fue un punto positivo en este aspecto Sin embargo, hubo una ausencia de anclajes Isofix en los asientos traseros externos Lo cual penalizó muchísimo la puntuación en seguridad para este segmento Sin embargo, para la protección a usuarios vulnerables de la vía Obtuvo una calificación del 76% Porque demostró una buena protección para peatones en caso de atropello Especialmente en las piernas Además, el sistema de frenado autónomo de emergencia para peatones y ciclistas Funcionó correctamente mejorando al menos en este apartado su puntuación Si vamos a las asistencias de la conducción Obtuvo su calificación más baja de 62% Y es que el suite cuenta con control de estabilidad electrónico y alerta de cambio de carril de serie Pero la ausencia de frenado autónomo de emergencia y la asistencia de mantenimiento de carril Afectó negativamente esta puntuación Además, el sistema de reconocimiento de señales de tráfico funcionó correctamente Esta calificación no sorprende para nada Porque si recordamos, en agosto del 2021 la Latin Ancap puntuó al suite con 0 estrellas de seguridad Así que aunque esta nueva versión no haya llegado a nuestra región Es difícil que pueda rebasar o llegar a mayor puntuación en seguridad Gracias por quedarte hasta el final de este video Además, también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es Tuvayas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!